Recuerda cuando éramos felices que nada en este mundo nos podía separar Recuerda que nos hicimos tanto que cada beso nuestro al cielo iba a parar Más tarde no sé por qué te fuiste feliz por todo el mundo feliz que ibas pasando No, ya no me quiero acordar si hasta el rezo que he pedido Me sabe amargo Lograrás cumplirme hasta el final, estoy hasta donde guía, ya no se puede Pedí mi vida y la perdí, maldito sea tu amor que aún me hiere Ahora que atreves a decirme que pase el trago amargo de mirarnos las caras No, no se te ocurra volver porque si te vuelvo a ver Te parco el alma Lograrás cumplirme hasta el final, estoy hasta donde guía, ya no se puede Te di mi vida y la perdí, maldito sea tu amor que aún me hiere Ahora que atreves a decirme que pase el trago amargo de mirarnos las caras No, no se te ocurra volver porque si te vuelvo a ver Te parto el alma